¿Qué es ExpoMotriz? ExpoMotriz es la feria oficial y más grande de negocios del mercado motriz en Centroamérica en la cual este 3, 4 y 5 de marzo vamos a congregar a los mayores y más importantes participantes de los segmentos de la industria motriz, en la cual es liviano, pesado y motos. Vamos a tener carros eléctricos, vamos a tener también escuelas mecánicas, centros de servicio. Estamos fomentando el networking a través de tecnología, por lo cual estamos lanzando un app en donde se facilitará el intercambio de información electrónica entre los visitantes y los expositorios. Por supuesto que durante la feria se generan contactos, pero también va a haber venta directa y la idea es que empresarios puedan llegar ahí a hacer negocios de sus compras que determinen sus proveedores durante todo el año. Y la idea es que nosotros también apoyemos y tengamos nuestro sello de importancia al cambio climático y todas las nuevas tendencias que vienen.